Y vas arrastrado, arruinado, pegando carrera, confundido, que no sabes qué será de ti el mañana. No, señor. Dios quiere que tú estés seguro en lo que estás haciendo, en lo que estás viviendo, en la prosperidad que estás recibiendo y la que viene del cielo, porque hecho fue y establecido por Dios en el reino de los cielos. Dios sabe que sus hijos tienen la capacidad de ser unos buenos empresarios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor, y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto. Lo dieron conmigo en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, qué cosa tan maravillosa. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te abriguió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Mire eso, mi amado. ¿Dónde están las riquezas del hombre? Están en esta palabra. Esta palabra contiene la felicidad del hombre. Esta palabra contiene las riquezas que el hombre necesita. Esta palabra contiene la sanidad del hombre. Aquí está todo lo que el hombre necesita para salir adelante. Todo lo que el hombre necesita para salir adelante. Fíjate que en el versículo 16 del pollo. Dice, que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para la ponte de hacerte. Y digas en tu corazón, mi poder. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Díganme conmigo, me da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmarse un pacto que juró a tus padres. Como en este día. Dos cosas vamos a ver aquí primero. ¿Qué hace Dios de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? Es necesario que tú transites por caminos escabrosos. Que tú vayas por desierto. Que tú digas, Señor, yo estoy pasando uno de los tiempos más difíciles. Y crueles de mi vida. Pero yo sé que allá, allá está Él. Que me va guiando a la tierra prometida. Y dentro de poco tiempo yo cruzaré estos desiertos. Y entraré a la tierra prometida. Y tú me vas a dar la sabiduría. Para hacer la riqueza. Porque tú me has dicho que tú tienes el poder para hacer riqueza. Esto quiere decir establecer grandes, pero grandes empresas, macroempresas, negocios que produzcan en cantidad dinero. Dios lo puede hacer porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Eres tú el que tienes el potencial, no es el vecino. No es el fulano, ni es el perencejo, ni es el sotano. Eres tú el que tienes el potencial. Ajá, pero entonces ¿qué es lo que estás sucediendo y por qué no sucede? Porque tú no has creído en Él. Tú no estás creyendo. Tú escuchas la palabra de Dios aquí. Pero ya tú no la pones en práctica. Y tú tienes que ponerla en práctica. Tienes que permitir que el Espíritu de Dios escribe la palabra en tu mente y en tu corazón que quede escrita para siempre. Para que ella pueda producir, para que ella pueda eliminar. Cuando dices gloria al Señor. Tú eres el que tienes el potencial. Si no crees, Dios va a derramar sobre ti unción fresca de ideas creativas. Que Dios, el mismo Dios, se va a encargar de abrir esa mente. Para que tú te abras paso al camino de la prosperidad, de la bendición. De hecho, la persona espiritual ya es prosperada porque la persona que prospere espiritualmente es una persona que ya tiene, ya tiene prosperidad en sus caminos. Porque la prosperidad espiritual es la que trae prosperidad material. ¿Cuándo dicen gloria al Señor? Oye, Dios, Dios, Dios te ha llamado para ti. Él va a ser, Él va a ser. Va a derramar sobre ti y va a generar empresas poderosas. Fíjate que en el versículo 6 te establece como sacerdote y representante del reino celestial delante de los hombres. Establecido. Ah, pero es que yo como voy a ser sacerdote, yo no soy ni pastor ni soy nada. Yo quiero decirte una cosa. De que en el momento que tú entregas tu vida a Jesús, ya eres un sacerdote. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable de Jesucristo. ¡Aplausos! 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 Esa es la idea del lenguaje mundano que sacerdote es aquel que estudiaba en todas las universidades del mundo. Dios dice ahora Dios dice otra cosa porque es que a Dios no lo conoce nadie lo conocemos por la palabra y su palabra dice que usted y yo somos real sacerdotes nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable de su hijo de su grito dice gloria al Señor amábalo ahora mi amado te estableció como sacerdote representante del reino celestial en esta tierra delante de los hombres esto cambia el paradigma escucha yo quiero que tú le prestes atención a esto serás tú serás tú al que siguen las señales hay cantidades de personas que siguen las señales como es seguir las señales si en este momento anuncian acá que un predicador al estadio y que ese predicador está siendo pero grande pero grandes mirados dice yo tengo 5 años 10 años de mi Señor y Dios no me ha podido sanar he vivido una vida de fracaso yo voy para donde es el predicador para que el mensaje eso se llama seguir las señales pero el espíritu que está en ese predicador también está en mí también está en mí si tú lo querés entonces tú no vas a seguir las señales que están creyendo en él las señales que van a seguir aquí para abajo que es todo estas personas con tanto tiempo que están en el evangelio y van buscando de iglesia en iglesia a ver quién le pone la mano en la cabeza y quién mora por ellos siguiendo las señales la Biblia dice que el que cree si tú has creído estas señales dijo el Señor seguirán a los que creen haya que alguien que haya creído entonces las señales te siguen a ti y no van a seguir las señales porque Dios ha cambiado tu vida serás el ministro a quien pertenece la riqueza de las naciones y habrá transferencia de esa abundantemente lo más pronto posible Dios lo va a hacer y qué está esperando Dios Dios está esperando que tú creas en él eso es lo que está esperando Dios cuando te atrevas a creer y el Señor te dice hoy escoge entre el bien y el mal escoge entre el cielo y la tierra entre el infierno y el cielo entre Satanás y Dios escoge entre la vida de derrota y la vida de triunfo y de victoria le dice el Señor hoy escúchame a mí Dios Dios ha prometido bendecir Dios ha prometido llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria mira lo que dice el Salmo 2 8 yo quiero que alguien lo lea salvaciones que cosa tan linda y como posesión tuya los confines de la tierra que cosa tan maravillosa vamos a repetir ese pasaje 70 pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra como hijo de Dios supiéramos todo lo que el Señor tiene para nosotros quedaríamos sorprendidos mal imposible que Dios tiene todas esas cosas para mí yo tengo testimonio de eso yo recuerdo cuando Dios me llamó a Canadá a pastorear una iglesia y yo a Calgary y yo tenía poco conocimiento del Señor y de pronto no estaba preparado para eso no sé pero desde que Dios me llamó sabía que yo podía hacerlo y yo no lo hice y esto me trajo problemas ah pero es porque yo no soy un erudito de la vida no 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 se necesita que tengan la unción y el gran deseo de estudiar y crecer en el Señor cuando dice gloria a Dios como hijo de Dios supiéramos todo lo que el Señor tiene para nosotros quedaríamos sorprendidos los hijos de Dios tenemos una inmensa herencia no solo en el reino de los cielos sino en esta tierra aquí en este país en este país Colombia aquí en este departamento aquí en esta ciudad aquí 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 hay una herencia oye es aquí donde Dios te ha dado la victoria una victoria poderosa sobre todos esos enemigos que un día tus padres te dejaron como herencia problemas dificultades cuáles son las herencias que muchas veces le dejan a los padres a los hijos malos hábitos licor cigarrillo adulterio fornicación mentira un desastre total una pena una vergüenza pero las herencias de Dios son diferentes la herencia que deja a Dios es diferente porque Dios nos ha dejado una herencia incorruptible contaminada y marcesible reservada para nosotros en el reino de los cielos y vierte lo que dice la palabra en el libro de Isaías Isaías capítulo 54 versículos 5 y 6 para no tener temor para no tener miedo o no eso es lo capítulo eso es lo capítulo 19 versículo 5 eso es lo capítulo 19 versículo 5 ahora pues tomaré cuidado este pasaje tan lindo ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar en mi pacto vosotros seréis seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra oye ¿por qué no repetimos este texto? ¿por qué no tratamos de repetir este texto? ¿estamos? en el capítulo 19 versículo 5 ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar en mi pacto vosotros seréis ¿qué cosa? mi especial tesoro ¿tú sabes lo que es un tesoro? mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra versículo 6 vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos a tu iglesia la palabra que dirás a tu familia tesoro de Dios porque la primaria ahora yo quiero decirte una cosa ¿tú no sabes por qué Satanás te ataca tanto? porque él ha dolido en su corazón si es que tiene corazón un dolor profundo porque te perdió un dolor profundo porque no sabe a qué hora Dios te arrancó de las manos de él porque el propósito de él era que tú terminaras arrastrando terminaras muriendo en medio de la tristeza y el dolor desamparado abandonado solitario en un mundo sin Dios y sin esperanza pero el Dios de los ciegos te llamó y con su sangre preciosa pagó por ti en la luz del Calvario y hoy Dios habría una esperanza en ti y tú no puedes defraudar al Señor a cada día acércate más a Dios busca más a Dios por eso es que escucha esto mi amado como hijo de Dios si nosotros supiéramos todas estas cosas sería maravilloso porque Dios nos ha dado la bendición y tienes una victoria poderosa sobre todos esos enemigos Dios nos da una herencia diferente muy diferente ahora escucha esto hermano para una vida nueva como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios segunda de corintios sin predicción de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas para tener una vida nueva necesitamos un nuevo camino una nueva tierra productiva y un nuevo amanecer nuevos horizontes hay que cambiar todo por eso es que tú ves que cuando una persona se convierte la persona ya cambia los lugares que frecuentaba antes ya cambia las amistades porque hay muchas amistades que no convienen porque no se van a convertir ellas van a tratar de volver de volvernos a nosotros al camino de ayer a la sandanza de ayer entonces para nosotros tener una vida nueva necesitamos una tierra nueva un nuevo camino y un nuevo amanecer en una tierra de provisión donde cuyas aguas nunca faltan tierra que fluye leche y miel tierra de vegas y de ganado dice la palabra esto es tierra de abundancia de acuerdo a lo que dice Juan 10.10 tierra de abundancia díganlo conmigo tierra de abundancia tierra de bendición Dios hoy ha propuesto en su corazón de derramar sobre ti oye una unción de prosperidad protección y vida eterna para que tú no sigas caminando en ese camino de duda de incertidumbre en el que el enemigo en el que el enemigo te está llevando Dios te ha llamado para darte cosas nuevas cuando dice gloria a Dios oye mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 10 si no acuérdate de Jehová tu Dios porque este da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día ahora vamos a ver Isaías 45 2 yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce hice rojo de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre vamos a ver dos cosas muy importantes escucha el enemigo que fue lo primero que hizo el enemigo el enemigo que cerró las puertas del bien y que abrió las puertas del mal lo que hizo con nuestros primeros padres en el jardín del Edén en su consejo él abrió los ojos de Eva y de Adán pero no los abrió para el bien sino para el mal y él cerró las puertas con cerrojo de bronce y de hierro hacia el bien hacia la victoria hacia la salvación hacia la seguridad y te abrió caminos de perversidad por eso que hoy en día tenemos un alto índice de hogares destruidos un alto índice de niños muriendo en las calles desamparados un alto índice de gente en los hospitales esperando la muerte sin Dios sin esperanza un espíritu de violencia de infidelidad de odio de rencor y de venganza se mueve en este mundo pero mira lo que dice el Señor en este pasaje yo iré delante de ti la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defienden hay que vivir con temor en el Señor para tener la defensa que viene de lo alto cuando dicen gloria al Señor y dicen de lesare los lugares torcidos lugares torcidos caminos torcidos caminos torcidos esto quiere decir que la persona no tiene una estabilidad ni espiritual ni ministerial ni económica ni familiar ni conyugal ni social no hay una estabilidad es como la zona de los mares hoy está arriba y mañana está abajo es como esa basura que arrastra el viento una persona no tiene una estabilidad y el Señor dice yo voy a enderezar tus caminos yo voy a enderezar tus caminos dice el Señor es lo que Dios lo que Dios demanda de nosotros dice yo iré delante de ti no tengas temor porque ahí va Dios tú no tengas temor de hacer ese negocio porque si le has orado el Señor y Dios te ha dado confirmación hazlo porque Dios está delante Dios es el que está al frente de ese negocio Dios es el que está al frente de eso que quieres hacer yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce lo que el diablo cerró lo que el diablo atrancó lo que el diablo detuvo el ángel teje va con su espada ardiente encendida golpea y destruye esa puerta abre el camino hacia la bendición y ya tú vas a transitar por caminos de vida por caminos de bendición por caminos de gloria y es lo que Dios nos está enseñando en este pasaje yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce no importa lo que el enemigo haya hecho no importa si usó al indio o a tecuro para ir a un chalero feliz que al majedón y a todos los demonios de la tierra para cerrar las puertas y encadenarte encadenarte y encadenado a una maldición de pobreza de ruina de escasez de derrota la Biblia te dice oye Dios romperá esas cadenas y dejará esos libros y me hará un sueño porque Él vive aleluya 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 dice gloria a Dios si el rojo de hierro haré pedazo dice el Señor y te daré los tesoros escondidos oye cuantos evangélicos cuantos evangélicos caminan creyéndose lo peor de esta tierra los más pobres los más ignorantes los más obligidos los más abandonados y el Señor dice yo quiero darte los tesoros los tesoros grandes quiero darte el tesoro más grande que Dios le puede dar a una persona es la sabiduría que viene del cielo porque cuando la persona tiene sabiduría puede tener el mundo de rodillas cuando dice gloria al Señor cuando tú tienes sabiduría aunque la persona aunque tú no quiera ayudarte tendrá que ayudarte y aunque tú no quiera amarte tendrá que darte porque en ti resplandece la presencia de Dios hay sabiduría de Dios cuando dice gloria al Señor esto es maravilloso esto es glorioso por eso es que Dios hoy nos ama Dios quiere darnos hoy una vida nueva Dios te dice pídeme y cuando Él te dice pídeme es porque Él quiere darte como tu Padre todo lo que tú tú necesitas ¿sabe lo que dice la Biblia? pedís y no recibís porque pedís mal esa es otra cosa cuando la persona no sabe pedir porque para qué pide usted si usted pide para ser una persona orgullosa vanagloriosa entonces Dios no te va a pedir ¿en qué vas a gastar ese dinero? ¿qué vas a hacer con él? ¿qué vas a hacer con él? viene lo que dice Dios te dice pídeme y cuando te dice pídeme es porque Él quiere darte como tu Padre que es todo lo que necesitas para Él tú eres el hijo la hija que te ve como un tesoro tú para Él eres el tesoro tú eres el tesoro Dios yo no sé cuántas madres le dicen a sus hijos este es mi tesoro eres mi tesoro cuántos hombres le dicen a su esposa eres mi tesoro la esposa le dice esposa eres mi tesoro eres mi tesoro y Dios dice tú eres mi tesoro Dios te dice tú eres mi tesoro tú eres el hijo ahora si Dios hoy te pide todo lo que tú y Dios hoy te diera todo lo que Él te está pidiendo aquí hay algo maravilloso si Dios hoy te diera todo lo que tú estás pidiendo seguirás seguirá Él contando contigo continuarás tú en la iglesia en lugar santísimo serás tú bien a Dios en tu iglesia yo quiero decir tres cosas en una ocasión fueron unos creyentes usados por el Señor a orar por un hombre este hombre lo había querido tenía una bala en un lugar muy peligroso los médicos decían que él no se salvaba y en aquel momento sucede algo que le preguntaron porque él estaba en silla de ruedas ¿qué haría si Dios lo sanara a usted en este momento? su respuesta fue lo primero que haría sería buscar a este desgraciado que le pegó el tiro y lo mataría muchos de nosotros decimos si Dios me diera este dinero y de aquello yo daría un lote bien grande para la iglesia y otros dicen yo le daría a mi pastor porque francamente yo estoy agradecido a mi pastor le daría lo más importante lo que él más necesita yo se lo daría pero otra cosa dice Jesús pero Jesús dice si no lo haces ahora que tienes poco menos lo harás cuando tengas mucho solo el que es fiel en lo poco lo será cuando tenga mucho el Señor dijo el que es fiel en lo poco en lo mucho le pondrá dijo el Señor saludo si hay alguien que quiere darte ese Dios porque Dios quiere lo mejor para ti pero él también te pide él también te pide un tiempo de oración con él un tiempo de ayuno tiempo de estudio en la palabra el tiempo que le dedicas en el culto para bendecirlo cantarle adorarle y amar y exaltarlo a cuanto les hablas de Dios en el día a cuanto les hablas de ese Dios grande y maravilloso que te ama diariamente a cuanto le hablas la Biblia dice que él está contigo como poderoso gigante por tanto los que te persiguen te rezarán en la medida en que Dios tenga más de ti tú recibirás más de Dios tenemos un texto bíblico y vamos a terminar primera de Saúl capítulo 7 versículo 10 y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel o sea con la iglesia mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel sabiendo los hijos de Israel de Gispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta el bajo de Betcán tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Gispa y se y la puso y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ha ayudado Dios dígalo conmigo hasta aquí nos ha ayudado Dios yo quiero declararte algo el Espíritu Santo quiere decirte algo sabe lo que Dios quiere decirte hasta el lugar donde tú camines con Dios de ese lugar caminará Dios contigo hasta el lugar donde tú sigas creyendo en Dios Dios te bendecirá en el lugar en que tú sigues siendo fiel al Señor Dios te será fiel la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare eso mismo se ganará aleluya pero Dios te dice hoy que te trajo hoy porque hay una promesa de Dios que Dios va a romper hoy cadenas de maldición cadenas maldiciones de pobreza de ruina de caser de enfermedad de derrota de tristeza y de dolor se van hoy en el nombre de Jesús hoy se van en el nombre de Jesús yo te invito a los otros que vamos a hablar gracias 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 gracias